Y respecto a este mismo tema, actualizamos la información con Fabián Collado. Fabián. Exactamente, Gustavo, porque se confirmó la detención de un sexto delincuente vinculado a este violento asalto que ocurrió a la hora de cierre del Banco Estado de la Avenida Apoquindo. Estamos hablando de las cuatro personas que habían escuchado en el informe anterior de Joaquín Aravena. Además, es de este quinto, el cual se encuentra herido grave al interior de la clínica de Ávila. Además, un sexto que fue aprendido durante horas de la noche por parte de los nueve de carabineros mediante una orden judicial. Ya estaba identificado a raíz de esta gran cantidad de imágenes que se dieron a conocer a la luz pública que fueron captadas por diferentes transeúntes en la Avenida Apoquindo. De esta manera fue identificado. Además de eso, se realizó un allanamiento durante estas últimas horas y por eso fue detenido en su domicilio. Todos estos involucrados con este violento asalto acaban de ser trasladados desde el cuartel de la 17 Comisaría de las Condes rumbo al Centro de Justicia. Se va a realizar la audiencia de control de detención y posterior formalización de cargos por el delito de robo con intimidación o de robo con violencia. Esta audiencia es parte de los antecedentes de los delitos que se les va a imputar a estos delincuentes a partir de las 11 de la mañana en el respectivo Tribunal de Garantía. Toda esta audiencia que la va a comandar la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente. Las personas que salieron desde este cuartel, los detenidos, están viendo Rolando Hernández, Luis Roa, además de Alonso Padolete, un menor de edad de 16 años y los otros dos delincuentes. Uno de ellos se encuentra, como decíamos, al interior de la Clínica Dávila. No se han querido entregar mayores antecedentes respecto a los datos puntuales del asalto. Lo que sabemos es desde ayer que se habrían robado cerca de un millón y medio de pesos y que la mayoría de la banda fue detenida ahí cerca del sector del Metro La Granja, en la autopista Américo Vespucio. Carabineros, la verdad que hasta el momento ha sido bien causto durante esta mañana debido a que dicen que durante esta jornada es la audiencia donde se van a exponer todos los antecedentes respecto a este violento asalto y que terminó con el vigilante baleado y también con uno de los delincuentes que está en estado grave al interior del recinto asistencial de la comuna de Recoleta. Escuchemos algunas declaraciones que entregó la Policía Uniformada respecto a la detención de estos sujetos. Los imputados que fueron obtenidos ayer del procedimiento que efectuó el Banco Estado fueron cuatro. Posteriormente se amplió la detención de un quinto sujeto el cual le habría llegado grave al hospital a raíz de la acción que tuvo inicialmente el vigilante privado del banco y anoche a raíz de las diligencias efectuadas por parte del personal de 12-9 se obtuvo un sexto imputado. Bueno, llama la atención sobre todo el actuar de estos delincuentes los cuales justamente estaban esperando que fueran a buscar dinero a cargar dinero, el camión respectivo para ver los dispensadores que se encuentran ahí en esta sucursal del Banco Estado justo cuando ya habían cerrado este banco. Es en esos minutos que se genera este violento incidente cerca de las dos y media de la tarde cuando llegan estos antisociales a esta sucursal de la avenida Apoquindo los cuales estaban en un vehículo de lujo bajan todos para poder robar este dinero y es ahí cuando el vigilante decide actuar repercuta algunos disparos en contra de los delincuentes lamentablemente estos responden lo que termina con este trabajador de seguridad baleado pero con heridas fuera de riesgo y tal afortunadamente delincuentes que concretan el robo pero mucho menor de lo pensado mucho menor de lo que ellos esperaban un millón y medio de pesos para posteriormente darse a la fuga con uno de estos delincuentes heridos cuando son interceptados por carabineros mediante un gran operativo policial que se generó en la autopista Américo Vespucio pasado el paradero 14 de Guiñamaquena ahí cerca de la comuna de la granja cuando la policía uniformada detiene a la casi totalidad de la banda a casi todos los delincuentes porque solamente un sexto fue detenido en su domicilio durante estas últimas horas entonces a las 11 de la mañana se va a realizar la audiencia de control de detención y formalización de cargos donde ya ha adelantado la fiscalía que va a solicitar la prisión preventiva en contra de estas 6 personas involucradas en estas horas que fueron la verdad terribles para muchas personas que quedó captado obviamente en todos estos registros en sus celulares vamos a revisar más informaciones que han ocurrido durante las últimas horas mucha atención con estas imágenes